¡Buenas gente! Soy Pabletx de Vendanus y aquí seguimos con Víbor Azul en Total World Warhammer 2, Imperios Mortales y bueno, a esta tribu de Olcos Salvajes con Grack como su líder. Y bueno, estamos en Fwan con Grack, estamos dándole una lección a los elfos por atreverse a declararnos la guerra en aquel momento y joder nuestra expansión natural. Y bueno, pues ahora tenemos una batalla muy interesante porque jugamos contra... jugamos como si fuera un partido, ¿eh? Eh... contra tres ejércitos, bueno, dos semicompletos y uno más o menos decente, que sería la guarnición de elfos con sus tres... con cuatro héroes, con carros uno, dos, uno, dos... Cuatro carros, que es lo que más me fastidia, porque claro, los carros son buenos contra la infantería, pero bueno, tenemos estos caballitos, esperemos que lo hagan bien. Y nada, todo lo demás, pues... son muy buenas tropas, pero son los orcos salvajes de Grack, que van bastante chetados. Bueno, tenemos la bruja esta, que también... a ver si con ella y con Grack nos cargamos rápido los líderes y así las morales se van destruyendo. Vamos a jugarla. Bueno, eh... jugador, que poca magia. Ahora que tenemos... hay que hacer lo que sea para intentar llegar, eh... lo antes posible... Contra... eh... con estos... porque a ver, ¿por dónde le salen los refuerzos? Por aquí salen refuerzos, o podemos destruir a estos primero, también. Conforme va a ir saliendo... Oh, vamos a por estos. Me mola más esto, porque así estos tienen que venir y... y... y salir de ahí. Así que... A ver cómo lo hacemos. Estos que empiezan a tirar flechas desde el minuto uno. A ver. Esto igual, ¿cómo lo podemos poner? El líder por aquí, que se tira de cabeza. La bruja por aquí. Vamos a ver cómo es. La bruja troll de río. A ver cómo mola. A ver, sepa lo que ya pesca. Bueno, pues aparte de que no pelea mal... Bueno, no pelea mal. Que... Buenas hostias. No, que pelee bien, pero bueno. Pero tiene... Aliento. Tiene... Eh... Conjuro de la muerte. De... Sobre espíritu. Vamos a arriesgarlo, porque peor que tres, no creo que salga. Pues se ha quedado en tres. Vaya mierda. Bueno, pues nada. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ojo, si que llego, ¿no? Gracias. Ojo, ¿no? Gracias. Ojo, ¿no? Gracias. Ojo, ¿no? Gracias. Ojo, ¿no? Vamos a comer. A ver... Y... A ver... A estos chicos duros. Pero creo que no tenemos aún ninguno de nivel 7. A ver... Nivel 6... Bueno, alguno tiene que estar ya a punto de subir. Pero... Si no vamos a usar una habilidad que no vamos a usar, pues ya la pondremos cuando subamos. Y luego esto es... Ahí está. Pues vamos a ir por aquí. Por aquí. Por aquí. Y luego vamos a atacar al ámpago. Y luego atacar al ámpago. Vale. Vale. Eh... Vale. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Podemos... Quedarnos así. Bueno, lo suyo sería intentar conquistar esto ya. ¿Tiene murallas? Puede ser que sí. Vale. ¿Aquí qué tiene? Esto se está recuperando. Bueno... Esta puede venir a ayudarles. Un momento. No murallas. Ah, sí podemos tomarla. Por nada. Jonudo. Vamos a por ello. A ver qué... ¿Qué tiene? ¿Cómo es? Bueno, no. Es muy fácil la toma, pero bueno. Eh... Viendo lo que tienen... Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vale. 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 Venga. Thor and Rock. And Rock. Thor and Rock. Utilizaremos a la bruja de Cebo. Cómo se regenera. Y entraremos, pues, por el lado izquierdo que parece el más cercano. Bueno, la rana esta con un sorber espíritu no la cargamos, eh. Vale. Vámonos. Por este lado, por ejemplo. Que podemos ocultar tropas. Pero bueno, esto realmente... Vamos a ir a saco, eh. Vamos a ir a saco. A ver. Estos delante, como siempre. Se coman ahí un poquito de escudo. Eso sí. Los... Caballitos, como digo yo. Son nuestros caballés. Aquí guardaditos. El líder... Bueno. El líder vamos a ponerlo por aquí. Quemaré también. Pero la que más queremos quemaré... Que es la... Bruja, ¿vale? Así que... Esto es un poquito atrás. Bueno. Y... Todos estos bestias... Están por aquí. Igual. Bueno. A ver. Este no quiero que nos den. Solo quiero que nos den dos torres, ¿vale? Así que... A ver. Joder. ¿Qué pasa con la magia aquí? Cero. ¿Eh? ¿Eh? Algún... Aquí pasa algo, ¿no? Hay algo raro que... Que tenemos muy poca magia. Bueno, venga. En nuestra batalla... Tere-re-re. 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 Vale. Y... Todo lo demás... Todo esto... Ahí va. Nos hemos dejado estos aquí. En el capullo. Escóndelos ahí. O no. Mira, pues... Andá, que bien, ¿no? Por aquí. Vale. Tiene la que está cayendo al jefe. Todo esto... Venga, pa' delante, ¿eh? Estamos cerrando. Venga, la bruja aquí recibiendo. Vamos a regenerar. Me la pena. Venga. Que se cure. Tío, pues sí que recibe a la bruja, ¿eh? No es mal que se va a curar. Esto es aquí. Esto es aquí. Esto es... Esto es... Espera, estamos haciendo lo mal Estos dos, por ejemplo, me pusieron por aquí Piruja, piruja Vamos a tirar un sordo de espíritu Aquí hay uno que tiene ahí Esta es... Galah Esta es Galah Bueno, se ha muerto ya con el sordo de espíritu Perfecto Y por aquí estaría otro Nobler Bueno, en serio Pero sois tontitos, oye, tío Mira, así los arqueros serán tontos Me encanta, y os venimos para atrás De verdad, estas chafruzas, tío Pero bueno, 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 es muy chulo Pero es lo que han hecho En vez de subir porque no tenía que subir Pero esta es que el texto está bien Pero queréis ir ahí Bueno, ¿qué están estos? Aquí, tío Estamos aquí regalando... Venga, vamos a parar con el control de la puerta A ver, vosotros sois tontitos, tío Vamos por aquí, ya está Vamos por aquí, ya está A ver, la bruja Que tire ¿Dónde está la rana esa? Bueno, pues esto Y ya puede subir también El pefe, ¿eh? Tiene que ver el texto ¿Tío? Tío ¡Suscríbete al canal! 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 Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo, este tiene pinta que vamos a tomar más de uno Uy, la puerta esta Es interesante de tomar, ¿no? No podemos movernos más, ¿no? Esta señora Esta respetable señora Bicha Asurar el alma, esto también es muy bueno Que le baja la armadura y el daño por almas Pero reponer tropas es lo principal Estos truquitos, truquitos de magia Uy, pues esto toca Toca, toca A ver que vamos a destruir aquí Bueno, toca fortalecerse Aquí igual Aquí vamos a tener que ir fichando ya Algún segundo Señor Por si nos atacan Porque esto se va a ir quedando vacío Vale Pero vamos a ver como se desarrolla en el continente ¿Qué hacía falta? A ver Este va a limpiarse a estos Vale, vale, esto es más raya Esto es que ya sigue ni me fijo en ellos Vale, aquí lo que estábamos haciendo era Intentar jugársela A estos, ¿vale? Por si vienen Vamos a ver si le hacemos una trampa Vamos a ponernos con esta Por aquí Con craca Vamos a ponernos ahí Escondiditos Y este Lo podemos poner de cebo Estamos ya a punto de conseguir un guaje Cuidado A ver, esto podemos mejorarlos Sillas de desechos Sillas de desechos Y a este le faltaba uno Para mejorarlo O justo Nos aloño justo Vale Y lo que no sé es este Si sacarlo Y meterlo aquí a A dejastar ¿Cuál es este? Este Venga, vamos a Que haga lo que mejor sabe Lo que pasa es que se van a recuperar No va a ser Bueno Algo ha tocado Algo ha tocado Vale Esta pues que crezca Esta Y bueno, vamos a ver aquí Esto que mueva las guarniciones aquí Bueno, esta no está mal Y que por cierto Tenemos que poner Cimiento y orden público O sea Que aquí falta un Un pavito Bueno, que le queda A ver A Lothar Le queda todo esto Aún Y le queda la capital Que estaba por aquí Vale Aquí vienen refuerzos Librese Pensándolo bien Y entonces vamos a ver Si Si Lothar Se ha cagado Y nos da paz Y nos deja en paz No Pero va bajando puestos De liderazgo De De fuerza Nosotros somos el 6 Ellos el 5 Llegaron a ser el 1 Pero es que El 7 Que sigue ese También es aliado De ellos ¿Algún amigo Hemos ganado Al atacar elfos? No Va No pasa nada Pues A ver ¿Qué está diciendo esto? ¿A qué te refieres? Resolver Ah Que hemos Crecimiento y orden público Tío Siempre Siempre Crecimiento y orden público Vale Hemos recuperado Esta Esta Ya Ya la recuperaremos El día que se pueda Contra El cazador Pero de momento Todo nuestro Exoal Creo que solo le queda Exoal ¿Vale? Uh Que bueno Que buena noticia Esta Que se han hecho Con esto Y a ver Si le quitan esto Y sigue Haciéndose fuerte Morazi Sería muy bueno Pero bueno Le salía la nuestra A ver Este es el Turbio Pues Vamos a poner ¿Qué voy a hacer? Exacto Guarnición 15% de baja Pues esto está muy bien ¿No? Esto Vale Pues nada Vamos a pasar A ver ¿Qué quiere eso? ¿Alto? ¿Quiere la paz? ¿Quiere la paz? ¿Quiere la paz? ¿Le podemos dar la paz? Venga Vamos a dársela Pero entonces Se va a centrar Contra Morazi No sé yo No Ahora lo tenemos De momento no Pero ya sabemos Que quiere la paz A ver ¿Qué hace? Vale Ha caído en la emboscada Esta tropa Tontita Bueno Esto Le vamos a poner Liderazgo Pues Pues esto Por ejemplo Bueno Esto es automático Ha caído Enterita 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 En la trampa Y nos lo comemos Aledor Sigue vivo Pero si no Tiene cidad Ya hace 3 o 4 turnos Qué pesados Vale Nos están haciendo Operativos aquí Extraños Uh Esto también es bueno Restaura Oh Qué casco más bueno Lo que sea esto A ver A ver A ver Que tenemos aquí Objetos chulos Aquí está el tontito Esto Es el que antes No la jugó Pero ahora ya lo tiene Esto es lo que queda De cálido A ver Tendría esto Y una pedazo De guarnición El problema Aquí es la guarnición A ver Que de gorko Sería el suyo A ver Un momento Cómo hacemos esto Esto se puede mejorar Algo A ver Sería Atacar la guarnición Con este Por ejemplo Con este Asediar Y nos queda nada Para el guarnición A ver Si pudiéramos Convocar el guarnición A ver Aquí Qué pasa Mira Aquí viene Un ejército Y sabía Lo que vamos a hacer Es que se la vamos a jugar Es que se la vamos a jugar Vamos a dejar Estos aquí Vienen con fénix y todo Esto es aquí Aquí por ejemplo Que se crea que no hay nadie Y vamos a Emboscar Es emboscar Tío Ahora Vale Por aquí A ver Esto Vale Esto Así Y deberíamos de reclutar Un paguito Aquí por lo menos Para que hemos reclutado No tenemos dinero Aún Vale Siguiente Vale El tema ¿Qué podemos hacer aquí? Pues Vamos a poner Este señor Aquí asaltando Para que salga ese Y Lo que vamos a hacer Es meter a este Aquí En modo Y a ver si así sale Aquí hay que jugar Así Sucio Guerra de guerrillas Sucias Bueno Esto ya ha caído También Sildrator Que bueno Vale Así que Vamos a ver Lo que le podemos decir A Morazi Que se está por ir Estaba en la mierda Hace un tiempo Vale Pues Morazi Que siga Ahora Voy a decir Que ataque aquí también Que ya sería la hostia Pero No nos hace falta En principio Así que Siga dándole caña A los elfos Vale Venga Vamos a ver Ah si Espera 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 Este señor Que vaya atacando Ahí está Vale Lleva Otro éxito Otra vez Tocaditos Y bueno Vamos a ver Yo no sé si queda algo Por tocar A ver si este Cayera en la trampa Y nos vamos a reír Un poquito Vamos turno Ah y no hemos puesto La semilla Esa Bien Ha caído Y aún así Aún cayendo Buah Aquí entra esta La guarnición Que es un poco Mierda Pero bueno Y aún cayendo Es jodido A ver Caballos Carros Fénix Infantería Esto va a ir a por los Carros Y claro Es que contra los caballos Contra grandes No tenemos nada de contra grandes Hay que fichar un par de grandotes De esos Vale Pero bueno Ya por si todos Todos tienen a lo contra grande Todos tienen bonificaciones Contra grandes Por la raza que somos Hostia Constante bonificación Estos No Estos contra Si todos Están en contra grande Incluso los lanceros Ah si coño Si tenemos los lanceros Vale Los lanceros Que lanzan contra los caballos Esto que es Exploradores Y tal Bueno Ahora la jugamos Y yo creo que después de esta Nueva humillación Que tiene toda la pinta Lo que jodió Son los fénix Eso si que es verdad No podrán joder los arqueros Pero bien Bueno Estos arqueros Lo que no tienen de bueno Disparando Por lo menos Lo tienen luchando Esta facción Lo bueno que tiene Es que todos tienen Bonus contra grandes Están acostumbrados A luchar contra monstruos En lustria Y entonces Lo que pretendo es A ver si después de esta batalla Conseguimos ya El guaj Y entonces Vamos a por exo alto Con cracka Ese sería el plan Pero no sería Vale Vamos a hacer una emboscada Bien, bien A ver Carritos Y esto Aquí venga Tiki Y Tiki A ver Líder Tiki Y la bruja Tiki Les ponemos un par de trapas Para que vayan acompañados Que no se diga Que los dejamos ahí solitos Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Ok Vaya Estos eran Estos se los hemos quitado A este Si Vale, no pasa nada A ver Tres de estos Tiki 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 Por ejemplo Aquí Que vayan a por Carritos Tiki Tiki Vale Vale A ver si faltaban los lanceros Debemos enfocarlos contra los caballos Uno Y nosotros dos por ejemplo por aquí Bueno, ahora hay que darle a todos a moverse Es un pocoñazo Eh Estos nos hemos dejado Eh, estos nos hemos dejado Vamos a arriesgar un poquito Si no hacemos magia Y Bueno Dejamos todos los movimientos cargados Comenzamos el fliegue Paramos para cargar todos los movimientos Nuestro líder A por su líder La bruja también A por el líder Estos 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 Voy a meter ahí a burullo Estos, estos y estos por ejemplo A esto Carga Carga No se si disparar A esto por ejemplo Caballos Ya están todos creo Y ya está Vamos a play Esto voy a empezar que tire ya un conflicto Estos buenos No hay mierda Aquí veis vienen los Fénix a tejer los huevos Bueno esto A ver momento, veis esto Lo que estoy haciendo quitarlo Vamos a ir a por Fénix Todos estos igual que vengan aquí O lo que sea, me da igual Bueno, aquí cae este Perfecto Aquí cae este Aquí mira que están ahí de mi espaldas Vale, aquí se escapa un carrito Que nos va a hacer daño Por ejemplo estos dos Que vayan a ponerse el carrito Esto Esto Vale Esto hay que se cure Que tiene esto Esto que tiene esto Lo pongo aquí Otro Saber espíritu Guau, activalo Saber espíritu ¿Dónde está? Ahí lo suyo aquí Vale, bien Perfecto A ver Hay mucha gente para Bueno, ya está acá A meter más Mierda Esta gente, venga Hay que perseguir Hay que hacer algo Vale Esto por ejemplo Al Fénix Que huyan Estamos dando tantas hostias Que no sé Los hostias que estamos dando Vale, se están sufriendo Tiene que ser Esto que no se van para acá mismo A ver Los Fénix Los Fénix Lo que pasa es que son un porculo De Que vienen todo el rato Que tal A ver Estos que persigan al carrito este Por ejemplo Estos igual Que empiecen a tirar la flechita Y a ver si Se cansan y se callan Y aquí vienen más Bueno, vamos a dar Tropita Los pagamos con estos Y estos Vale Estos son los de Drago Casi bien todo Y bueno Nos interesa perseguir Y bueno Nos interesa perseguir No 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 Ya casi muera A ser muere Uy... No va a morir Nos ha quedado a punto el Fénix La verdad es que le ha hecho Bastante daño La magia Bueno, sale rápido Porque esto Otra humillación Para los señores elfos No sé dónde los llaman Hay sombríos Voy por recorrer Bueno, creo que Esto ya prácticamente Vamos a dar un poquito de hostias a estos Que son Lanceros, vale Humillando elfos Que se jadan De momento no va bien Empezaron repartiéndonos que daba gusto Pero en un momento empezamos a remontar A pillarles el truquillo Ya tenemos una tropa aquí de nivel 7 De oro Pero bueno Lo que me interesa es que cojan Esto las unidades normales Para coger la habilidad esa de crack Eh, no vamos a comer Porque nos vamos a cuidar prácticamente solos Vamos a coger la pasta Estamos en nuestro territorio Mira, mira, mira Qué cabrona A Ariel Oh Vale, aquí Mazdamundi ha caído En la emboscada contra este Qué rico Qué rico Es que no sé si jugarla de verdad Es que después de esto Vamos a ir a por Exo, vale A ver Cracka Y este Pues Déjame pensar Porque Vamos a guardarla aquí Y ya veré Si juego la Esta o la automático Es que No quiero Bajas tontas Aunque vamos a tener bajas La verdad es que Turbio se lo ha currado Ha herido un montón de tropas Tantos a la mitad O sea que Bueno, sea como sea Lo veremos En el siguiente capítulo A por Exo Alt Hasta luego